Bueno, vamos a seguir con más informaciones. Una de las organizaciones médicas más conocidas de Estados Unidos publicó el jueves un sorprenderte artículo de opinión en el que aboga por el aborto a petición de las madres en cualquier momento y por cualquier motivo. En un artículo de opinión publicado en el Washington Post, el Colegio Americano de Obstetras, Ginecólogos y la Sociedad de Planificación Familiar piden que no se impongan límites al aborto, alegando que los abortos son seguros. La declaración fue una respuesta a otro artículo de opinión del Washington Post escrito por estrategas Provida que presionaban a que los candidatos presidenciales republicanos fueran más francos en contra del aborto. Expertos afirman que estas declaraciones del colegio no son una sorpresa, pero que el tema tiene que salir a la luz. Es bueno que se produzca este debate que en el público estadounidense pueda darse cuenta de que sí, los abortos tardíos están ocurriendo, sí, son peligrosos, están matando bebés de forma lectiva, bebés sanos en madres sanas.